No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conmigo Y ahora sé que es ella Todo lo que yo buscaba Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas, ya ni el sol me calienta Y estoy solo aquí No sé a dónde voy Por favor, dígale usted E ahí Se ve más grande ¡Oh! ¡Oh! ¡Bienvenido hermano! ¡Wow! ¡Ivo pasando bien! Mau, espérate ¿Qué? Me puede muy divertir Se pone. No, Mau, no venga. No, espérate. Dijo, no me siento cómodo con Mau y Ricky, dijo. No, eso no es verdad, ¿verdad? Eso no es verdad. ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Jean Pablo Núñez Apien y vengo de Chihuahua a Chihuahua y tengo 10 años. ¿Cuánto talento hay en Chihuahua?